Bienvenidos nuevamente a este especial de Patria Ecológica en esta tarde paraguanera en el estado Falcón. Lo que acabamos de ver fueron las palabras del vicepresidente Jorge Arreaza, quien nos acompañó ayer en la Universidad Bolivariana de Venezuela, dando pues unas palabras a todos los participantes que se encontraban presenciando lo que fue el foro debate del día de ayer. A mi lado se encuentra, para abrir este programa del día de hoy, Jorge Richman. Él viene de la Universidad Autónoma de Madrid, también pertenece al movimiento izquierda anticapitalista y ecologistas en acción. Él participó en el foro debate bajo el tema, los socialismos del siglo XXI deben ser ecosocialismos. ¿Cómo estás Jorge? Hola, buenas tardes, muy contento de estar con ustedes. ¿Cómo te sientes acá en esta tierra caliente del estado Falcón? Pues bien, bien, pero no se crean que es tan caliente, tenemos allá por España regiones también muy cálidas. Muy a gusto. ¿Cómo has visto este cuarto congreso venezolano de diversidad biológica? Bueno, con mucho interés, ¿no? Algo que quizá la gente que está lejos se les puede señalar es que, aunque se llama de esa manera científica Congreso Venezolano de Diversidad Biológica, por fortuna es un congreso muy participativo, donde están cientos, casi cuatro mil personas inscritas y donde se materializa algo tan importante como que la biología no debe estar separada de la economía, la economía no puede estar separada de la cultura, la cultura no puede estar separada de la política. Yo creo que eso ha sido una experiencia muy rica en este cuarto congreso. Jorge, según el tema que tú planteaste en el foro de debate, ¿cómo es que podemos plantearnos que los socialismos del siglo XXI sean ecosocialismos? ¿Y por qué los coloques en plural? Bueno, en plural porque las distintas sociedades de este planeta son diferentes, tienen singularidades, historias distintas, puntos de partida y de desarrollo, pues desde la conciencia política hasta las estructuras económicas muy diferentes, ¿no? Entonces, no podemos, necesitamos pensar en socialismos que trasciendan las fronteras nacionales, ciertamente, pero que nunca, no en modelos homogéneos, ¿no? Incluso, como en este congreso hemos advertido reiteradamente, no podemos pensar en un ecosocialismo, por ejemplo, que no fuera también feminista, que no fuera un ecofeminismo, ¿no? El capitalismo es radicalmente insostenible, nos está llevando contra las cuerdas a escala planetaria, necesitamos trascender ese modelo y, bueno, el capitalismo es para nosotros el problema y llamamos ecosocialismos a las posibles soluciones. Jorge, explícanos un poco cómo has visto la articulación, ya para cerrar este segmento, cómo has visto la articulación de las personas en el congreso. Pues, realmente con un ánimo de participación muy grande, con colectivos muy diversos que venían de muy distintos lugares, en Venezuela y también con participación de fuera, se han estado abordando muchos temas buscando síntesis, ¿no? La agroecología, la lucha contra los transgénicos, la necesaria transición hacia un modelo energético basado en fuentes renovables de energía, las formas de economía social y solidaria, las cooperativas, la transición al Estado comunal y buscando la síntesis de todo ello. Bueno, muchísimas gracias por haber intercambiado con nosotros estas ideas y nosotros nos vamos al primer corte.